de estas merecidas vacaciones. Para hoy, siendo este nuestro último café académico del año académico del 2015, vamos a tener el honor de compartir con un profesor de la Universidad de Granada, España, quien nos va a impartir el tema, como mecanismo de prevención de delitos corporativos. El profesor, don Juan Miguel del Cid, tiene una experiencia académica de más de 15 años, ha escrito infinidad de artículos, ha impartido también conferencias y congresos en muchos lugares del mundo, entre ellos, obviamente Costa Rica, Panamá, Colombia y otros países de Europa. Así que, sin más perámbulo, aprovechemos la oportunidad que tenemos hoy con este excelente profesor invitado de la Universidad de Granada, España. Así que, disfrute su estancia aquí en Costa Rica, don Juan Miguel, y el auditorio es suyo. Bueno, pues, buenas tardes a todos y muchas gracias por la acogida del director y del resto de compañeros. Yo soy profesor de la Facultad Económica de la Universidad de Granada y muchos años dando contabilidad, por más de, usted dijo 15, pero bueno, son más, algunos más, casi, 25, más de 15, bueno, como unos 25, ¿no? Entonces, bueno, ya me imagino aquí habrá también compañeros que den contabilidad, auditoría, análisis contable, todas estas cosas que al final resultan, la verdad, un poco aburridas. Y, bueno, pues, yo a lo largo del tiempo descubrí otros temas, otros temas, pues, que me resultan, pues, también de mayor atractivo, temas que son muy dinámicos y que, sobre todo ahora, pues, están de actualidad. Y que están relacionados con esto que vengo a contarles, ¿no? Porque ahora ven en la palabra esa un poco rara, compliance, ¿no? Compliance, en inglés, traducido por cumplimiento normativo. Entonces, decimos, bueno, ¿esto qué es? ¿Qué rayos es esto, no? ¿Esta palabra qué significa, no? Entonces, bueno, voy a tratar de que, a traer un poco de unos ejemplos, veamos para qué es. O sea, qué utilidad tiene y, sobre todo, qué sentido tiene, ¿no? Porque en la actualidad lo que sí hay es una corriente en todo el mundo en el que no solamente las personas físicas son responsables, los directivos de las empresas pueden ir a la cárcel, aunque la crisis financiera en Estados Unidos al final se saldó un poco con que ninguno de los directivos responsables de las quiebras de los bancos fueron a la cárcel. Casi todo se saldó con sanciones monetarias. Pero, como digo, además de que las personas físicas pueden ir a la cárcel, pues también las empresas no pueden ir a la cárcel, pero también hay una tendencia a establecer la responsabilidad penal de las empresas. Y esto puede traer consecuencias en el sentido que pueden ser clausuradas, se le pueden suspender temporalmente las actividades, y eso sí, pues realmente es grave. De ahí viene esta necesidad, ¿no?, de que tengan, pues, unos sistemas de control, que, en definitiva, pues, las que tienen esos sistemas y se demuestra que están funcionando de forma permanente y eficazmente, pues, pueden quedar exoneradas en el caso de que se cometan delitos por parte de directivos o de otros empleados en beneficio de esa empresa, ¿no? Bueno, entonces, lo primero, ven aquí, esto es reciente, es decir, una empresa francesa que se llama Alston ha sido sancionada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos pues con 625 millones de euros. ¿Por qué? Pues porque ha llevado prácticas de sobornos a funcionarios públicos en el extranjero. O sea, estos son como unos 700 y pico millones de dólares. Realmente, a veces nos preguntamos que, bueno, hay realmente una contradicción entre los dictados de la ética y la forma de hacer negocio. Es decir, muchas empresas, pues, se ven obligadas a pagar sobornos para conseguir contratos. Hay países donde realmente estas prácticas son habituales y la única forma de entrar pues es a través de este tipo de prácticas, ¿no? En fin, a veces se dice que la corrupción lo que hace es facilitar las cosas, ¿no? Es decir, lo que en el transcurso normal de las cosas tardarían trámites que durarían por meses pues con la corrupción se consigue de forma inmediata, ¿no? E incluso la corrupción propicia que se consiga lo que a veces parece imposible, Realmente, pues, este tipo de contratos. Piensen que para muchas empresas en Europa, por ejemplo, hasta hace no mucho los pagos que se hacían por sobornos eran gastos deducibles. O sea, las empresas podían deducir esos pagos como a la hora de calcular el impuesto sobre beneficio, ¿no? Como algo necesario pues para conseguir los ingresos, ¿no? Y a veces, pues, se oyen tópicos, ¿no? Es decir, pues, muchas veces que damos conferencias a empresas para concienciarlas de esto que no lo hagan, lógicamente, pues, dices, bueno, pues, si esto todo el mundo lo hace, ¿no? Es una práctica habitual, es el coste necesario pues para hacer negocios, porque si no, de otra forma no podemos conseguir contratos, no tiene tanta importancia, ¿no? O sea, es un asunto donde no hay heridos, no hay víctimas, ¿no? Porque, bueno, se paga el soborno, al final se consigue el contrato y todo sigue adelante, ¿no? Pero realmente esto sí que tiene unas consecuencias, ¿no? ¿Por qué? Porque las empresas que no pagan soborno pues se ven en una situación de desventaja, una desventaja competitiva que la impide, pues, entrar en los mercados, ¿no? Es uno de los principales obstáculos para el progreso económico y social, ¿no? Sobre todo, pues, de países que están en desarrollo, ¿no? Reduce la eficiencia económica y, sobre todo, pues, incrementa la desigualdad social. Incluso se habla del coste que puede suponer esto, ¿no? O sea, el más del 5% del Producto Bruto Mundial y, sobre todo, la mala imagen que da para un país. Es decir, los inversores son reaccios a entrar en países donde realmente se perciben como países corruptos, ¿no? Porque no pueden realmente evaluar cuál es el riesgo de su inversión. Piensen que hay organismos que publican rankings de corrupción. Es decir, ¿cómo se perciben países? Bueno, yo tenía por ahí el de Costa Rica y, bueno, anda un poco por el organismo que sería Transparencia Internacional. Bueno, Costa Rica está más o menos en la misma posición de España, ¿no? En cuanto a percepción de las prácticas corruptas que pueda haber, ¿no? Y, bueno, y luego la corrupción puede estar relacionada con otros delitos que pueden ser graves, ¿no? Por ejemplo, evasión de impuestos, lavado de dinero, en general, también con el crimen organizado. Entonces, yo siempre digo, bueno, cuando se lo cuento a las empresas, digo, puede que a usted todo esto no le importe, ¿no? A usted no le importe las consecuencias que esto tiene, pues, para los países en desarrollo o para, no sé, para socialmente, ¿no? Pero, bueno, realmente, ¿qué pasa? Bueno, que para usted también puede ser importante, ¿por qué? Porque los sobornados cada vez piden más. O sea, una vez que se entran en este tipo de prácticas, los sobornados resultan insaciables. O sea, siguen pidiendo dinero, pues, cada vez más. Luego, pues, lógicamente, hay una persecución de este tipo de delitos. O sea, hablamos de un delito que se denomina, pues, corrupción de funcionarios en el extranjero, si hablamos de empresas que sobornan a funcionarios en otros países, ¿no? Delitos como prevaricación, cohecho, tráfico de influencias. Todo esto, pues, realmente tiene un castigo, tiene una pena, ¿no? Y luego, pues, también son delitos subyacentes, porque ahora se puso mucho de moda el lavado de dinero. Los bancos, sobre todo, tienen que ver porque no se produzca, ¿no?, en sus entidades. Tienen que tener unos sistemas de control para impedir que sea utilizado como vehículo para lavar. Entonces, bueno, todo esto, lógicamente, también les afecta, ¿no? Y luego hay leyes que tienen alcance extraterritorial. Sobre todo Estados Unidos, lo que hace es perseguir a veces a empresas o individuos que no están en su territorio. Y ahora verán un caso, ¿no? Pues que ellos buscan que haya algún nexo, algún nexo para poder perseguir. Actualmente, pues, hay una causa contra la FIFA dentro de la Fiscalía de Nueva York. Incluso hay aquí un presidente de la Federación de Fútbol, ¿no?, que está detenido en Suiza y en espera de ser extraditado a Estados Unidos. Entonces, esto es una causa que está promoviendo la Fiscalía de Nueva York. Piensen que la FIFA es un organismo internacional. ¿Cómo puede la Fiscalía de Nueva York perseguir a un organismo así? Pues, todas las cosas porque muchas de las reuniones se produjeron en Estados Unidos. El lavado de dinero de determinados activos también se hizo en Estados Unidos. Y, bueno, yo también digo otra cosa más porque no le dieron el Mundial. Estados Unidos aspiraba al Mundial y no lo consiguieron. Lo consiguió Catar y Rusia. Yo creo que también por ahí le viene un poco de mosqueo, ¿no? Pero también hay que tener cuidado con estas leyes que son un poco extraterritoriales. O sea, nadie está a salvo porque aunque no se haga en Estados Unidos, si ellos ven alguna conexión, pasa por bancos incluso americanos el dinero o a partir de ahí ellos inician el proceso. Luego, organismos como el Banco Mundial pues tienen una lista de empresas que no pueden hacer ninguna licitación a ese organismo porque han intervenido en prácticas de corrupción. Realmente, todo esto sí que tiene consecuencias. Bueno, las distintas formas de corrupción, bueno, pues hay un poco para que nos hagamos la idea. Es decir, la mordida, las comisiones, los pagos de facilitación, tráfico de influencias y también una cosa muy importante que es el tema de la financiación de los partidos. Ahora verán algunos casos, por ejemplo, en España ha habido temas de financiación, esto hay en todos sitios, financiación ilegal de partidos políticos que hoy en día si las leyes, con las leyes que tenemos ahora en España donde los partidos políticos tienen responsabilidad penal, si todo eso lo hubieran hecho ahora y también se ha contemplado el delito de financiación ilegal, ese partido político que ahora está en el gobierno podría ser acusado pues de ser una organización delictiva, una organización criminal y si se le aplicara todo lo que el código penal dice podría incluso ser disuelto, imagínense disolver un partido político que está en el gobierno por prácticas relacionadas pues con la corrupción, por financiación ilegal pues a través de fundaciones, un poco de donantes que dan dinero para después conseguir contratos, porque claro, eso es lo difícil de demostrar que la donación llegó al partido pero luego a cambio pues se le da una licitación de una obra pública, entonces pues realmente es un problema que también afecta no solo a empresas sino a partidos políticos, ¿no? Y bueno, y esto un poco, la corrupción y el dinero ilícito es lo más democrático del mundo, ¿por qué? Pues porque afecta al centro, a la derecha, a la izquierda, a los de arriba y a los de abajo, así que aquí no se salva nadie, después verán un poco los ejemplos, yo a veces vengo por aquí en Panamá o aquí en otros países de la zona y empiezan la gente, otros compañeros que hacen posición también en los congresos a hablar de la corrupción aquí en su país, y digo bueno, realmente bueno, en España tenemos casos como estos, cientos, o sea, que no piensen que la corrupción es algo de países como digamos que están aquí en América que a veces es un país bananero, de forma expectiva para países donde hay mucha corrupción, la corrupción está en todos sitios, en España ahora les contaré algunos casos y realmente afectan pues a todas las esferas, incluso ya tenemos un ministro de Economía que fue presidente del Fondo Monetario Internacional también acusado pues de corrupción, o sea, que estamos llegando ya a un nivel que ni podíamos imaginar, y al final cuando hablamos de corrupción ¿por qué? porque hay alguien que paga, o sea, una parte recibe solamente políticos pero luego hay otra gente que son las que pagan y el poder económico que tienen los que pagan es inmenso, o sea, antes le hablaban de la empresa Alton que ha sido recientemente sancionada pero es que esta, que es Siemen, estos fueron en el año 2007 y también por lo mismo porque tenían una red de sobornos a escala mundial entonces, claro, la historia se repite, o sea, ellos gastaron 420 millones en sobornos a través de unos mecanismos lógicamente ellos lo que tratan es de conseguir contratos mediante el empleo de consultores, consultores son gente que está muy relacionada en cada país con los que conceden los contratos, gente del gobierno y al final mediante esos consultores pues van consiguiendo contratos, piensen que la empresa esta pues hace centrales nucleares, centrales eléctricas, trenes, en fin, tienen muchos sectores y lógicamente lo que tratan es de encubrir todas esas prácticas para que no sean claras y nadie pueda después ver exactamente en sus libros de contabilidad pues lo que están haciendo, ¿no? ¿Cómo lo hacían? pues la empresa matriz está en Alemania pero luego ya hacían con empresas que estaban en otros países falsa facturación simulando, por ejemplo, contratos de consultoría que no se llevaban a cabo, entonces el dinero va pasando pues de la empresa de Alemania a otras empresas filiales que están en países pues donde ya por ejemplo pues podemos considerarlas como paraísos fiscales y luego esas empresas a su vez pues hacen contratos de consultoría falsos con otras empresas, entonces el dinero pues va pasando a cuenta, pues ya ven ahí y las vírgenes británicas suiza, es decir, países donde sí existe opacidad en cuanto al sistema financiero cada vez menos pero realmente ahí se puede mover el dinero a través de empresas pantallas y no puede a lo mejor saberse por quién es el titular de esa empresa y de esta forma al final el dinero lo que iba es a pagar sobornos a lo largo y ancho del mundo. Claro, esto al final les cuesta caro, ¿por qué? Porque si Yemen cotiza en la bolsa de Nueva York y la SEC que es la Comisión de Valores pues abre un proceso de investigación también en Alemania y al final pues entre sanciones, multas, etcétera, etcétera y contratación de abogados para investigar realmente lo que había pasado y poner soluciones a todo esto pues al final la factura pues le llegó a unos 1.500 millones de euros. O sea, mucho más caro que lo que en definitiva pues posiblemente habían conseguido de negocios y luego con la mala imagen que todo esto representa sobre todo para la reputación. Ellos sí que hicieron de esto digamos un triunfo porque a través de un acuerdo que hacen con el Banco Mundial sobre transparencia pues comprometen una cantidad de dinero importante después pues para hacer programas anticorrupción digamos dar lecciones en la escuela hacer convenios con universidades donde se promueve la integridad y precisamente pues no solo con dentro de su propia empresa sino incluso con competidores decían. Bueno, ahora vemos que la empresa Alzon que es un competidor directo de ellos pues al final ha caído en las mismas prácticas después de todo esto. Lo que les decía la corrupción afecta de sur a norte y de este a oeste es decir todos estos son casos donde bueno de alguna forma pues políticos se han visto involucrados o sea por ejemplo en Chile la presidenta Bachelet no ella directamente sino a través de su hijo que había sido nombrado por ella asesor cultural entonces el hijo a través de la mujer se reúne con la presidenta al Banco de Chile y obtiene pues un préstamo de 10 millones de dólares para digamos inversiones inmobiliarias o sea parece que fue un poco un trato de favor no es un caso que afecte directamente a ella pero sí demuestra pues la relación que hay entre política y negocio ¿no? Bueno y si conocen ya pues el caso de la empresa Petrobras donde un grupo de empresarios pues se repartían todos los contratos de esta empresa empresa petrolífera pues de las mayores del mundo a través de de un programa que era pues donde solamente las empresas se favorecía que las empresas nacionales pues pudieran acceder a estos contratos y luego pues comisiones repartidos entre los distintos partidos políticos etcétera etcétera ¿no? y qué decir de México ¿no? o sea México es un país donde las campañas electorales son las más caras del mundo o sea lo que recauda Obama en su última campaña que fueron 700 millones de dólares es solo lo que cuesta la campaña a la alcaldía de México ¿por qué son las más caras del mundo? pues porque hay que sobornar imagino a todos los votantes y aquí es donde entra ya la financiación del narco o sea el Chapo Guzmán pues apoyó con cantidades millonarias la campaña del presidente Peña Nieto luego no le sirvió de nada ¿por qué? porque fue encarcelado pero bueno ya saben que al final el resultado es que se escapó se escapó tuvo un tiempo en la cárcel pero la escapada fue tremenda ¿no? decían bueno no fue extraditada a Estados Unidos porque la prisión era de máxima seguridad pero bueno las prisiones pueden ser de máxima seguridad pero las personas somos vulnerables si alguien nos dice o me ayudas o mato a tu familia pues piensa en cuál va a ser la decisión yo por lo menos lo tendría muy claro ¿no? y al final pues por mucha prisión de seguridad que haya pues las personas somos vulnerables bueno y en Centroamérica pues de qué decir tiene yo no voy a hablar mal del país donde estoy ni mucho menos pero ahí ven en los últimos 25 años 15 de los 39 presidentes de países centroamericanos han estado bajo sospecha de corrupción incluso algunos han ido a la cárcel entonces ustedes ya saben más que yo de esto y el que aparece ahí es Martinelli que es el presidente fue presidente de Panamá está acusado también del manejo sospechoso de cantidades por 45 millones de dólares que eran para financiar programas alimenticios en escuelas públicas él dice que se meten con él y lo que quieren es buscarle digamos la ruina pero bueno realmente esto es una consigna que hay en toda la región es decir que al principio pues todo el mundo sabemos se monta la bulla por cualquier tema de esto al final de una semana se nos hemos olvidado y seguimos adelante incluso también hay otra consigna si se hacen obras públicas pues se puede perdonar lo que se roba pues bueno en definitiva algo se hizo se hicieron carreteras o se hicieron algún tipo de obras que benefician no se libra nadie es decir aquí tiene el caso de la FIFA lo que tiene en la mano el presidente es un código de ética que presentaron en su momento pues con gran énfasis claro el código ética que se dice pues que no se pueden aceptar sobornos pero claro no basta solo un código lo meto en el cajón y las prácticas de la FIFA eran conocidas por todo el mundo o sea llevaban años donde había sospechas de que estas prácticas se estaban dando ¿no? ¿y qué es lo que hacían realmente? bueno pues esta gente cobraba por todo o sea cualquier concesión de un mundial pues supone que hay que votar por parte de la comisión directiva y ellos pues aceptaban sobornos por dar el voto a países pero luego donde estaba sobre todo el tema era en la venta de contratos de patrocinio o sea derechos de televisión de sponsor etcétera etcétera entonces ahí pues se han creado empresas ficticias que han servido pues para desviar fondos de toda esta trama entonces ven pues sobre todo las confederaciones de fútbol centroamericanas de ahí aparecen los nombres pues de de distintos presidentes de federaciones pues que han cobrado de acuerdo con la acusación de Estados Unidos pues han cobrado dinero pero bueno también aparece el suyo el presidente Eduardo Lee y que ahora mismo pues está en espera de traición posiblemente lo lleven a Estados Unidos y de allí pues realmente las condenas por estas cosas son realmente duras en el escrito de acusación pues digamos esto se califica como una organización mafiosa o sea organización criminal lavado de dinero fraude masivo es decir que es como si estuvieran hablando de digamos de la mafia de la camorra napolitana ¿no? el trato es bastante duro ¿no? y al final de todo esto hay una historia humana ¿no? que un poco llama la atención es decir ¿por qué todo esto se desvela? pues estos son los contratos que hacían pues con empresas de marketing deportivo derechos de televisión que luego eran vendidos pues a otras empresas y como digo detrás de todo esto ¿qué hay? pues hay una historia que es lo más lo más interesante ¿no? es decir ¿cómo surge todo esto? ¿cómo se desvela? pues había un miembro de la comisión directiva es decir este fue el primer norteamericano que entra a formar parte de una federación de fútbol de Centroamérica ¿no? y bueno ahí lo ven entonces esta persona publicaba un blog que se llamaba el blog de Chuck Blazer y sus amigos entonces claro el tren de vida que aquí aparece pues no no es compatible con un sueldo ni con mucho menos ¿no? ya ven en un jet privado con Nelson Mandela Hillary Clinton etcétera etcétera esta persona el FBI lo interroga y a partir de ahí pues él contó todo lo que sabía lógicamente para no ir a la cárcel ¿no? le llamaban Mister 10% es decir había desviado dinero cobraba comisiones por todos los votos que él tenía que dar y al final pues lavó dinero a través de compras de apartamentos en Miami etcétera etcétera entonces es un caso donde se ve que internet realmente no es gratis es decir todo lo que pongamos en internet que a veces presumimos pues fui de viaje a tal sitio pues todo eso alguien lo está viendo lo puede estar viendo Hacienda y cuando ponga que estuvo aquí dirán bueno ¿y cómo fue a Costa Rica? pues ¿se pagó su viaje? bueno pues ya vemos si la universidad me lo pagará o no pero son señales que estamos emitiendo y que a veces pueden ser malinterpretadas bueno aquí está claro ¿no? que realmente la vida que pasaba y de viajes pues era buena ¿no? bueno en España pues también tenemos casos de corrupción bueno ustedes no los conocen uno de ellos que está ya en la izquierda es el tesorero del Partido Popular años y años ingresando dinero de donaciones de empresas para el partido pero él se quedaba con una parte quien parte y reparte se queda con la mejor parte entonces se le descubre un patrimonio en cuentas en Suiza etcétera etcétera que no podía justificar de ninguna forma lo que estaba financiando al partido y quedándose con parte del dinero claro el partido dice que él no sabía nada el partido este se llama Bártenas el partido niega todo dice que no sabe nada y que ahí nadie se enteró de nada claro lo difícil es demostrar la conexión entre el dinero que entraba y después concesiones ilícitas que eso ya sí sería un delito ¿no? aunque también en la fecha en que se produce todo esto no estaba tipificada la financiación como delito que era como una falta administrativa ahora ya sí se puso ¿no? bueno el del centro de Rodrigo Rato ese es el gesto más humillante que se le puede hacer a un delincuente en España cuando se le detiene que es la policía te lleva y para meterte en el coche te agachas la cabeza ellos dicen para que no te pegues con el coche pero realmente es un gesto humillante y fue bastante criticado el por qué se le hizo eso ¿no? él fue ministro de economía presidente del fondo monetario internacional y está acusado también pues de prácticas corruptas con negocios privados no lo declaró hacienda sociedad en paraísos fiscales etcétera etcétera benéficas para desviar dinero para comprarse después pues una mansión en fin cosas bastante criticables y que pusieron a la monarquía como un poco al borde de problemas que yo creo incluso esto provocó que el rey abdicara en su hijo ¿no? fue una presión bastante grande aquellos la familia Puyol es decir estos están fueron durante años los que gobernaron en Cataluña que es una región de España que ahora quiere ser independiente no sé si aquí lo sabrán pero tenemos el peligro de que en cualquier momento ellos van a van a declararse independientes me imagino que el gobierno no los va a dejar pero bueno realmente han estado durante años llevándose dinero de comisiones pues de obras públicas servicios etcétera es decir que como es una práctica generalizada ¿no? y este de aquí pues es otro que bueno fue amigo del presidente Aznar durante la juventud no sé si estuvieron en el mismo colegio lo pusieron al mando de un banco con un banco que era una caja de ahorro Bankia que era antes Caja Madrid y entonces hicieron un sistema de tarjetas se llamaban tarjetas Black o sea dentro del consejo de administración tenían como unos gastos de representación que podían pagar con tarjetas gastos de representación se supone que es pues para lo que es el cargo ¿no? usted tiene que ir a una reunión con alguna persona pues bueno ¿para qué sirvieron las tarjetas? pues para comprar todo lo que querían en supermercados incluso en tiendas de lencería uno de ellos etcétera o sea eran tarjetas para gastar sin límite solo dos personas no hicieron uso de ellas pero todo el resto la utilizaron para compras que nada tenían que ver con el desempeño de su cargo ¿no? ¿eran dirigentes de las cooperativas o las dirigentes consejo de administración de caja Madrid es que las cajas de ahorros en España eran como una entidad financiera pero que no tenían dueños al contrario que los bancos que tienen accionistas entonces surgieron como un fondo para hacer préstamos a bajo tipo de interés en su época ¿y cómo se gestionaban? pues a través de representación política cada partido político designaba a su representante en el consejo incluso los sindicatos y al final pues claro todo esto tenía un objetivo y anular los sistemas de control si todo el mundo vive contento con tarjetas y gasta todo lo que quiere pues realmente yo no voy a criticar la gestión que hace el presidente que yo quiero seguir en mi cargo entonces era una forma de anular el resto de controles para que no no estuvieran vigentes ¿no? entonces ven que la corrupción son un ejemplo que hay muchísimos más pero bueno entonces la reputación es un activo importante para la empresa o sea ¿por qué? porque todo esto al final ¿en qué redunda? pues un daño reputacional o sea a nadie le gusta verse en la prensa ninguna empresa ninguna entidad pues con casos de este tipo ¿no? de corrupción de lavado de dinero porque realmente es un daño muy importante ¿no? o sea uno de los activos más importantes de una entidad financiera por ejemplo es la reputación si se le relaciona con el lavado de dinero pues realmente es una pérdida importante que puede redundar después que los clientes pues no quieran estar en esa entidad o que tenga que hacer frente a demandas es decir que también existe un riesgo legal es decir el no cumplir la ley pues puede llevar sanciones sanciones administrativas penales y luego todo eso un daño económico pérdida de clientela paralización de actividades es decir que realmente todo esto pues sí que puede tener unas consecuencias graves ¿no? en España pues se puso en el código penal la responsabilidad penal de las personas jurídicas esto quiere decir pues que una empresa en la cual se cometen delitos en beneficio de esa empresa por parte de sus directivos o empleados pues sí que puede tener una responsabilidad ¿qué penas le pueden caer? pues suspensión de actividades incluso la disolución entonces la única forma de quedar exenta de esto que es pues tener unos sistemas de control que estén funcionando y que al final se demuestre que ese delito se ha hecho pero eludiendo los controles o sea la empresa tenía esos controles eran unos controles fuertes pero lógicamente si un delincuente dentro de la empresa pues tiene una idea y un plan de vulnerar todo esto pues lógicamente puede hacerlo entonces en ese caso la empresa quedaría exenta de responsabilidad sería responsable la persona pero no la propia entidad entonces de ahí deriva pues toda esta necesidad de lo que llamamos cumplimiento normativo es decir que la empresa tiene que tener esos controles y eso es lo que se llama el complaya o sea lo que tiene que promover es la integridad o sea esas empresas que hemos visto que sobornan pues tienen que tener un código de ética donde se prohíba expresamente pues esas prácticas ¿no? y si se hacen regalos pues que sean regalos que sean autorizados y que sean regalos razonables que eso es bueno también cuando hablamos de esa terminología ¿no? en España se dice bueno se pueden dar regalos a los funcionarios dentro de las prácticas habituales de no sé qué y sociales reconocidas entonces ya entramos en los territorios eso es un poco ambiguo pero bueno en definitiva lo que hay que tener claro es que la dirección pues tiene que tener estos sistemas de control que se han promovido desde arriba y que en definitiva los objetivos sean pues prevenir detectar y al final que haya pues una respuesta ¿no? es decir que todo esto es lo que en definitiva pues se llama el complaya no quiero tampoco aburrirlos pero bueno en el sistema de prevenir pues que haya un código de conducta que haya una formación que el personal conozca realmente lo que tiene que hacer porque a veces bueno vemos que hay códigos de ética que se guardan en un cajón es decir no se puede sobornar bien lo meto en el cajón pero bueno luego tiene que haber un control para que efectivamente y una concienciación y una formación de empleados para que eso pues no se lleve a cabo ¿no? porque hay países donde realmente es una práctica habitual o sea parece como algo normal ¿no? entonces pues hay que tener claro que ese tipo de prácticas no se pueden hacer ¿no? y luego que todo esto se deteste porque por ejemplo el caso Siemen pues lógicamente había indicios había alertas de que se estaban llevando a cabo esas prácticas delictivas pero bueno nadie se encargó de investigarlas ¿no? entonces pues debe haber sobre todo lo que se llama el canal de denuncias empresas que establecen una forma en que cualquier empleado y no solo empleado sino proveedor cliente o otra parte relacionada con la empresa pues pueda denunciar estas prácticas que son ilegales y que esa práctica y que esa denuncia sea anónima y se garantice pues que no se va a actuar contra esa persona es decir por un canal telefónico o un despacho de abogados externo donde se pueda llevar a cabo esas denuncias y se garantice el anonimato y que la persona que denuncia esté protegida entonces eso sí que es una forma realmente pues de garantizar que se va a investigar ¿no? y al final pues que se responda es decir si se detectan prácticas que son irregulares pues que haya un sistema de sanción la persona que no cumple pues que sea sancionada y luego que también que se recompense dentro de lo que puede ser la retribución pues el cumplimiento o sea que la persona que cumple y tiene un historial pues limpio sobre todo a la hora de ascender es decir sobre todo es importante que los directivos pasen por todos estos departamentos ¿no? es decir la persona que dirige la empresa que haya pasado previamente por los departamentos de cumplimiento es decir que sepa exactamente pues que eso es una cultura que hay en la empresa y que debe de venir desde arriba y extenderse pues a todos a todos los departamentos entonces bueno en definitiva un poco un poco quiero cansarlos esto sería la idea la reputación es como un ciprés que una vez cortado jamás da rama bueno a veces no es cierto ¿no? porque nos encontramos con que hay casos de corrupción la gente se olvida rápido la memoria es débil selectiva incluso partidos políticos que tienen corrupción después los votamos no sé por qué quizás sea porque hay otros peores pero en España casi todos tienen corrupción y al final la gente lo sigue votando ¿qué pasa? que surgen otros nuevos como partidos alternativos incluso antisistema y que a veces son peores peores que los que había entonces bueno porque vienen de en España surgieron unos que venían de asesorar al gobierno de Chávez imagínense habían estado asesorando a Chávez y vinieron a España ya e incluso sacaron bastantes votos ahora hay elecciones generales dentro de poco y realmente pues es una amenaza porque no sabemos muy bien a qué atenerlo pero bueno son los males de la democracia bueno pues nada gracias y un poco quedo a vuestra disposición para ver lo que lo que queráis comentar bien muchas gracias don Juan Miguel del CID preguntas que tú es don Milton no efectivamente buenas tardes este eso de corrupción es un problema bueno que nos atañe también a los auditores con los dos públicos este en nuestro país América Latina en general ciertos países como México Colombia la intromisión del narcotráfico ha sido terrible inclusive financiando políticos ahora la contraria misma la contraria de la república decía que tenía temor de que la elección de alcaldes y de autoridades municipales en todo el país estuviera viciada por por la intromisión de los como se llama de los narcos que maneja millones de dólares aquí en Costa Rica nos llama la atención de pronto un tipo ahí que no tiene ni secundaria de pronto usted lo ve manejando un carro de último modelo con edificios de apartamentos casa en la playa eso es típico es típico y estamos llegando a un punto muy delicado porque ya viene se nos vino la influencia mexicana de sicariato todos los días matan a alguien aquí todos los días sí, sí bueno ojalá que no lo haga una balacera de eso entonces todo se complica en un país todo se complica y pareciera como que la batalla se está perdiendo eso es lo que no me la preocupa a uno porque manejan tanto dinero tanto dinero que corrompen hasta jueces y demás con la globalización de los negocios la corrupción se globalizó en el mundo y los gringos hablan mucha paja como decimos nosotros pero ellos ellos son quienes son los más llores consumidores de cocaína en el mundo bueno aparte los europeos los norteamericanos quiere decir que ahí mismo en Estados Unidos están los grandes distribuidores de la cocaína y ellos andan aquí buscando gente cuando el problema es allá y no han querido legalizarlo por algo si legaliza la la cocaína se cae el negocio entonces ellos mismos no hacen mucho por legalizarlo eso es un comentario de ti gracias alexandra lo mío es más bien una pregunta porque había leído que los países que tienen alto índice de corrupción lo primero que atacan el gobierno digamos es la educación entonces digamos acá somos una uniente educativo y usted también es uniente viene de uniente educativo entonces ¿qué puede hacer las universidades para contrarrestar digamos estos modelos de educación que favorecen la corrupción digamos como se da en esos países? yo creo que un poco es decir difundir los problemas que hay que hay casos de corrupción con ejemplos y luego pues que son problemas que nos afectan a todos que hacen un daño a la sociedad porque a veces se dice que esto no tiene víctimas aquí no se mata nadie la corrupción no hay muertos el lavado de dinero nadie resultó muerto pero claro sí que hubo antes delitos que son graves es decir por ejemplo para que haya lavado dinero pues tiene que haber delitos previos como puede ser narcotráfico trata de blancas inmigración es decir delitos que sí son muy graves entonces lo que hay que concienciar porque muchas veces y esto lo digo por mi facultad también o sea damos contabilidad damos auditoría damos de todas las asignaturas pero realmente esto los alumnos no lo conocen o sea no saben que cuando se hace negocio cuando están en una empresa ellos van a manejar dinero y le pueden y pueden estar frente a casos de esto y ellos no van a saber por donde les viene porque nunca le ha hablado nadie de lo que era el lavado ni de lo que era la corrupción ni cuáles son las formas que revisten ni cuáles son las formas de prevenirlo entonces yo creo que es importante de que las facultades pues hablemos de estos temas y si no hay asignaturas formalmente que forman parte de la titulación donde aparezcan estas cosas porque siempre hablamos de derecho penal o contabilidad auditoría pero realmente así hablando tan fácil y tan claro a los alumnos yo creo que es la forma de que ellos se concientien y también por su propia seguridad es decir ustedes van a estar dentro de unos días al mando de un banco van a estar haciendo operaciones en el mercado que tienen riesgo y ustedes deben conocerlo porque siempre decimos no hay mayor riesgo que no conocer el riesgo ¿cómo usted puede enfrentar estos problemas si nadie le dijo que existían? ni cuál es la forma en que le iban a venir entonces yo creo que ahí es donde está nuestra labor también con los alumnos que son jóvenes y ellos en ningún momento se plantean a lo mejor este tipo de cosas muchas gracias ¿alguien más? Federico corto te cable gracias el pago de mordidas sobornos y demás puede ser visto como el pago de un incentivo es corrupto pero es un pago de un incentivo ¿cómo haríamos para que las personas no se sientan tentadas para recibir ese incentivo o sobre todo ese incentivo es bastante alto ¿verdad? en economía siempre se maneja la cuestión de la externalidad uno podría manejar la reputación como una externalidad ¿verdad? algo que no tiene un valor monetario pero está ahí entonces la pregunta es ¿cómo desincentivar a la gente para que no tome la mordida? ¿verdad? para que no tome sí para que no la es difícil dice Juan Miguel bueno pues para que no tome bueno pues ahí siempre hablamos de la ética ¿no? pero la ética ya es algo personal pero luego está el código penal es decir si usted es funcionario y toma dinero está cayendo en un soborno eso tiene un nombre en el código penal que es un delito de cohecho y tiene pues lógicamente unas consecuencias que pueden ir incluso a la cárcel entonces primero está porque siempre a veces nos olvidamos de que hay gente que coge el dinero pero también hay otros que pagan entonces también se deben de perseguir a los que pagan o sea los que pagan cometen un delito pero también los que cogen el dinero están cometiendo otro delito a veces solo se mira una parte ¿no? es igual que el ladrón el ladrón lo buscan pero no buscan lo que hay que perseguir es a las grandes organizaciones no al pequeño sí sí a los dos pero el que paga tiene un poder económico inmenso capaz de corromper a cualquiera porque todos somos débiles tenemos necesidades claro el que paga tiene un poder inmenso el que recibe es un pobre que es hombre que a lo mejor necesita pagar el colegio de su hijo pero el que realmente tiene cantidades inmensas de dinero es el que paga empresas de estas características que hemos visto multinacionales o empresas del crimen organizado que bueno yo creo que hay donde hay que atacar ¿no? o sea donde está el dinero es donde hay que atacar o sea no vale ya con encerrar a alguien en la cárcel eso no sirve de nada hay que atacar el poder económico pues de las empresas de estas características de los bancos que blanquean dinero cerrándolos ejemplo claro y Banco Mundial involucrado masivamente en operaciones más que oscuras el HSBC un banco sancionado en Estados Unidos con mil millones de dólares por estar blanqueando dinero en narcotráfico y relacionado con operaciones de financiación del terrorismo y que ¿por qué no se le ha cerrado? ¿por qué no se le quita la ficha bancaria por ejemplo? ¿para qué no pueda operar? ¿por qué? porque es un banco sistémico muy grande podría tener consecuencias para el sistema financiero global en cambio en Andorra no sé si sabéis dónde es Andorra está al norte de España es un país independiente se cerró un banco simplemente porque Fincen que es la unidad de inteligencia de Estados Unidos dependiente del departamento del tesoro hizo un escrito acusatorio diciendo que ese banco lavaba el dinero de los cárteles de la droga de la corrupción de Venezuela de la mafia china no sé qué y simplemente con ese escrito obliga a sus bancos a cerrar las cuentas corresponsales a esta entidad financiera la banca privada de Andorra con lo cual se ve prácticamente la imposibilidad de operar consecuencia el banco tiene que cerrar y una filial española de ese banco privado de Andorra que es el Banco de Madrid automáticamente la autoridad española lo mete en un proceso de liquidación y lo cierran con 300 empleados que tenía pues país muy pequeño pero es que además Andorra vive del sistema financiero había 4 o 5 bancos lógicamente un paraíso fiscal pero bueno pero ¿por qué no se hace eso mismo con otros sitios? ¿por qué no se hace con Panamá? yo he estado en Panamá en agosto y la verdad los edificios que hay en Panamá son increíbles ¿quién está financiando todo eso? más de 100 bancos que hay en Panamá ¿de qué viven? ¿por qué alguien quiere tener el dinero en Panamá y no lo tiene en Madrid? por ejemplo si es español a ver que me lo explique ¿por qué? ¿para qué lo quiere tener allí? entonces hay sitios con los cuales Estados Unidos no se mete y otros por ejemplo Andorra que es un país de nada un banco de nada pues sí le preocupó mucho quizás sea porque blanqueaban dinero de la corrupción de Venezuela no sé Venezuela ya saben es un país el eje del mal para Estados Unidos con razón a lo mejor pero bueno a veces pues nos encontramos con cosas donde dicen bueno ¿por qué aquí sí y allí no? ¿por qué no se actúa con la misma intensidad contra algunos países o contra alguna entidad financiera y en otros casos pues entonces a veces la política también influye ¿no? todas estas cosas básicamente gracias Gustavo espero que esto no lo estén grabando lo de Estados Unidos gracias gracias este porque si después viajo allí igual no entro ya gracias este un comentario bueno ustedes saben que que tenemos un cuarto de tiempo asignados en la suda Amandas con Celedonio ¿verdad? y ahí temas don Celedonio fue rector de la UNED filósofo y este tema de la ética tratarlo como un filósofo siempre siempre pica ¿verdad? siempre pica y casualmente son las conversaciones que hemos tenido esta semana y don Celedonio nos estaba recordando un discurso que él dio en una promoción de graduandos allá en 1988 donde él le planteaba a esos profesionales nuevos como una escala digamos así como una jerarquía de valores éticos y señalaba mire primero que nada los valores personales los valores familiares los valores que se formaron en el hogar segundo ustedes en este momento están incorporándose a una profesión a un gremio bueno los valores con ese gremio con esa profesión con ese colegio profesional y tercero en esta escala señalaba él los valores organizacionales esa es la jerarquía que ustedes tienen que tener y cuando entran en conflictos por ejemplo los valores del gremio de la profesión con los valores de la organización pues prevalecen los valores del gremio prevalecen los valores del gremio los del código de ética que usted suscribió cuando hizo o se incorporó al gremio y cuando entran en conflicto todos los valores bueno sus valores personales son los que tienen que prevalecer en última instancia ¿verdad? es eso ¿por qué? porque de una u otra forma estamos en una escuela de administración una escuela de administración particularmente yo sigo mucho la lectura de la Harvard ¿verdad? y sí eficiencia eficacia productividad eso es el sinónimo de éxito en profesional exitoso ¿verdad? eficiencia eficacia productividad incluso los cursos que nosotros de una u otra forma hemos diseñado nuestros contenidos buscan eso eficiencia eficacia productividad y bueno en busca de eso los valores pues los echamos en la gaveta más de una vez podemos estar tentados ¿verdad? entonces yo creo que esa reflexión lo que señalaba Alejandra creo que es esencial ¿verdad? que es la educación la educación es fundamental para que prevalezca este ¿verdad? los valores éticos porque siempre siempre vamos a estar tentados en esa lucha ¿verdad? gracias muy interesante de esto pues hay toda una discusión y casos de casos yo recuerdo un par de casos una vez que un primer ministro inglés creo que fue que renunció y el argumento de peso de él fue se están acercando a mi valor otro caso que había escuchado una vez por ahí fue creo un japonés este fue más terrible se suicidó y porque ya le estaban también llegando o sea la tentación enorme entonces creo que aquí lo que tenemos que nosotros enseñar a nuestros estudiantes pues que no caigan esa tentación y recordemos ese famoso dicho todos tenemos un precio cuidado con esos precios entonces ¿ah? entonces aquí el 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 profesor del CIT nos ha ilustrado montones de casos algunos muy conocidos otros más o menos las consecuencias de este tipo de acciones y creo que que mejor digamos cierre tenemos tuvimos con esta valiosa charla que nos ha presentado el profesor del CIT si quiere agregarnos algo más profesor simplemente agradeceros que hayáis estos presentes y bueno estoy encantado de estar aquí cualquier cosa que podamos hacer juntos y desde el director pues tenéis mi contacto para lo que queráis y si tenéis que visitar España o Granada allí os espero me lo decís con tiempo para organizarme una visita muchas gracias pues muchísimas gracias profesor del CIT y que tenga una bonita distancia aquí en nuestro país muchísimas gracias 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 gracias